ya no lo conoce la cataleya ya no llama camila llama cataleya ella es casey ella es catherine ella la negra la wendy ya la conocía la carmen la novia de joel la mamá dijo la mamá de joel la jennifer la heidi y qué falta yo te conocía la carmen ya como te ayuda julio y ahora me la comanda la que se miraba tan inocente con nuestro jajajajajaja jajajajajaja esta bicha si pudiera levantar el chico es cierto vos estas buenas para circo vamos aquí es una buena bailarina va y bailarino soy un choc para adultos el chico de los coltados se lo hizo se lo ha seguido uno por uno jajajajajaja no birriona le dicen pues no, pero ahí se ha calmado, solo con el chelito se ha quedado el chelito por allá anda pero no me digo todavía estoy en el tema fíjate que si, en los urdes que estábamos la gente llegaba, casi todos los días que era valles para que usted saliera de cuantos días que se le Se tomaba un poco de todo mi señal, una muchacha está ahí y dijo, una niña, le dijo a la mamá que me llevara, que quería que yo hiciera la fiesta. Si la función ya se la hace, no la de Cocolito. Están esperando más a Chistín que a Cocolito. ¿Y por qué no entran a ver la función? Pero no perderíamos todo el recorrido. ¿A qué hora empieza? Ahorita va a comenzar. ¿Qué hora está? Ahorita tendría que ir comenzando, terminaría como a las ocho minutos. Sí. Nos perdemos todos. No necesariamente, pero... Pero no perderíamos. ¿Se va a ir a subir la empagada? Ah, es la idea. Y yo llevando otra empagada, allá arriba. Aquí hay otro, pero está más pequeño. El cholo, el grande. Es que nos emocione. Tienes razón. Solo me he contido un chiquito, pero de encontrar a la cabeza, al arqueño y el grandón. Nosotros vamos a la grande. Grande. El grande. Champli. Solo una. Solo una. Bueno. 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 Pero chico. No, si ahí empieza la birrion de allá, ve. Te quiero bailar. Dale, pues bailar. Quitarte la gana, subí allá, ve. Te parecen que le jueguen música, pues. Vamos, chico. Que le quiten la gana esta bicha. Me dio un licuaje, porfa. Me dio banano. Uno, dos. Todos, caballeros. Ahí está la tienda de inmigración para que vengan. Mejor, mejor. En este instante vamos a dar inicio. Ya se va a iniciar la función de esta tarde. Déjole, nunca. Y trajimos. Tremendas delicias para deleitar a todo el público de la Ciudad Morena. Ella es. Son las chicas cuatro pa. Ey, ey, ey. Ahí están las chicas cuatro pa. Bailando para todo el público. De Santana. Mira, mamá, madre. Ey, ey, ey. El chico de Totolito. Nos invitan que vengan a ver la siguiente función. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! Ey, 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 ey! no me parece así mira ¡Muy bien! Ahí están las chicas 4K bailando en la tarima principal del Circo de Cocolito ¡Ele! ¡Súbase, súbase! Asiéndole la invitación para que se acerquen y... ...táñole a ver la función acá en el Circo de Cocolito Vamos a iniciar en unos instantes Se da el inicio, se da el inicio la función Aquí viene la siguiente canción y esto dice... ¡Ahhh! Para que las chicas tengan bajo el carimbo ¡Amarraba para nada! Trajimos al mejor parcarimbo Nos hemos traído un bailarín de talla internacional para que baile con todas las chicas Ahorita se va a seguir con ustedes Pero lo reciben con un poco a mí ¡Abrazo! Y que baile con ustedes ¡Abrazo! 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 No queda la capaera. Ya se comenzó el espectáculo del circo de Cocolito, ya se comenzó. No queda la capaera. Bueno, 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 señoras y señores, buenas tardes. Miren qué presencia más chiva la que me acabo de encontrar. A las chicas de 4K, ¿verdad? Un placer enorme tenerlas aquí compartiendo conmigo. Aquí están. Así que saludos para todos ustedes, ¿verdad? Los que quieran tomar fotos con ella, lo pueden hacer, ¿verdad? Si no les pega el hombre, la mujer. Si no les pega la señora. Así que ya saben, ahorita se acaba de empezar la función del circo, pero nosotros le vamos a poner sabor esta tarde. ¡Ey, ey, 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 ey! Ahí está. ¡Uy, ya nos vamos a caer, ficha! ¡No, no, 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 no caemos, no caemos, no caemos. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Eso, 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 eso. Saludos para toda la gente que nos mira a través de la señal de 4K. Que chivo, va a vos Ahí está Bueno, hoy tenemos la presencia de estas niñas De 4K Así que Están invitándolos a que pasen adelante Porque se acaba de dar inicio a la función del circo de Pocodito Pasen adelante ¡Rola! ¡Ey! 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 Siento que nos hayamos acostado ¡Ey! 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 ¡Ah, pues sí! Está más que probada esta tarima ¡Buena! ¡Buena! ¡Bueno! Ahí están, ahí están Ahí están los boletos Pasen adelante, pasen adelante Pasen adelante, pasen adelante, pasen adelante ¡Ey! 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 Se acaba de comenzar la función del circo Pasen adelante ¡Ey! 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 ¡ Recuerden que hoy están los boletos para que compren suyo Pase adelante, pase adelante ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó?